Tenía que mantener los 5 puntos de ventaja contra Tigre. Al final terminó manteniendo los 5 puntos de ventaja contra Tigre. Lo perdí 1 a 0, lo empató 1 a 1. ¿Sirve de algo todo el contato? No, no, pero está bien que lo diga porque Ari Suarva va a ir por otro lado. Yo me esmeré, pero no. Arelito va a ir por otro lado. No, pero está bien dicho, está bien dicho. Me vestí de gala para venir a ver al puntero. El pueblo matancero está de fiesta. Así comienza la rocola del Nacional. Algunos de gala, otros con la ropa del trabajo. A vuelta a las canchas, hasta con el perro. Mirá, bien de verón este. Y se canta, dale campeón. Pero no se anticipan al final del torneo, sino porque está Braden Castaño, hincha de River y también identificado con el mirante. Hoy en día estamos acá alentando al equipo de mi barrio, donde yo también me crié, me hice acá también jugando al fútbol acá. ¿Qué te parecía de este equipo? No, no quiero decir que al gurí, pero... Y vos gurí, ¿cómo estás para las piñas? Yo lo mando al paraguayo, ¿viste acá? Este es como mi hermano. Este lo mando adelante y yo atrás. El que voltee muñeco. Explota el estadio. La gata, presidente Sarmiento. De los hinchas en Casa Nova. La última vez que fueron al estado, le lao de Metro. Y se ilusionan con la primera. Lo más lindo que te puede pasar en la vida, ver al mirante en primera. La fe a la C. Saludos a los primos. Chicago a la B y Grona primera. Hace dos semanas, Wilson Chimeli. Gol con la cara, toda la suerte para ganar. La riestra sobre la obra. Esta vez, la tira por arriba. Todos se agarran la cabeza. Tanto se habló del gol de Chimeli la otra vez. Me lo prendieron a un fuego, pobre paraguas. La raca y corre camino. Corre camino, mimi. Más de la acción de mí. ¿Ves quién es el seólogo de Almirante? Ya no va de mi clase. ¡Ahí viene! ¡Ha salto a un zurdo! Increíble. Corre camino, mimi. Y no para de correr. ¿Te pusieron GPS o no? Lo tengo acá, mirá. Fíjate, 13.000, papá. ¿Cuántos te digo? 13.000, mirá. Mater, ex Chicago. Se reencuentra con Datola, con quien terminó el secundario. Lo terminamos los dos, los últimos dos años en el board ahí en Villa Sarmiento. El suero terminé igual, pero cosito no. ¿No? No terminó. Hacíamos bastante quilombo y el único que quedaba siempre pegado era yo. Un día no es que quilombo normal. ¿Me tiró el borrado por la cabeza? No. ¿Sabes cómo salió corriendo? Arranca ganando Estudiantes de Río Cuarto. Golazo de Lautaro Formica, la gente de Almirante. Canta hasta la alcanza, pelota. Los de Casanova quieren seguir haciendo lío en el torreo, como Gástole y Máster en el secundario. Parte de la nocturna hicieron. Nocturna, nocturna. Primer día. Viste que estaba de moda el UPD, viste que hacían todo, pero... ¿Y el último primer día? Los chicos del secundario normal. Nosotros hicimos. Hicimos igual nosotros. Éramos seis. El primer UPD en la historia nocturna del board lo hicimos nosotros. Yo tenía que dar una charla y no llegué yo. Llegué tarde, primer día ya. Y cosito tiró fuego artificial dentro del colegio. Nos quedaron un par de petardos ahí que no habíamos tirado, porque estábamos llegando tarde. ¿Y explotaron en clase? Sí, en clase y en el recreo. Y teníamos 100 créditos, viste, nosotros, para gastar en todo el año. Y yo ya el primer día volví a mi casa con 60 menos. ¿Sabés cómo estaba mi vieja? Dutario de banco, pero no por lo mismo que le pasó cuando jugaba en el fútbol. ¿Israelí? El segundo partido nos tocó ir de visitante y nos ponen en la citación. Yo no entendía nada, viste, todo en hebreo. Lo único que entendía era el horario y que había que estar en el estadio de esa hora. Dijo, bueno, nos juntamos en el estadio nuestro y ahí nos vamos a ir en un colectivo todos juntos. Dije, no sé, en algo nos iremos. Llego cinco y media al estadio nuestro y no había nadie. Y empiezo a llamar por teléfono, viste, a los extranjeros que hablaban inglés, viste. Che, ¿dónde? Estamos todos acá en el vestuario. ¿Dónde está vos, lio? Yo estoy en el estadio, lio, no hay nadie. No, boludo, me dice, tenías que venir al estadio visitante. Había que ir cada uno en su auto al estadio visitante. Yo no tenía ni puta idea de dónde quedaba. Obviamente llegué 40 minutos tarde, me perdí la charla técnica. Iba a jugar titular, me mandaron al banco de suplentes ese partido. Pero, mano de Adín. Y Comezaña cubra penal. Así se festeja. Junio y se santigua el alcanza a pelota. Por lo menos polémica. Abre el pie el Buridio García. Y este que apenas lo grita porque así no se caía. El resto sí, lo festeja. Sigue el diálogo entre el ejecutante y el arquero. Algo había pasado. No, él agarra y me dice, me quedo en el medio de Buridio. Patease al medio de Buridio, le digo, siempre. Y cuando fui a parar la pelota dije, este me tiene estudiado. Se queda en el medio o se va a la derecha. Abrí el pie, Diego, dije. Así que abrí el pie. Le quisiste hacer la psicológica y lo terminaste avivando. Al pedo. Sí, sí, me tengo que callar. No, 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 no. Es que si no hablaba te juro que le iba a cruzar. Por ahí es firme, pero bueno. No sé qué hubiese pasado. Hablate al pedo. Al pedo. Cuernitos del presentador de la rocola cuando ataca el León del Imperio. A Gésar le quieren pegar la camiseta con cinta. La última va a ser del equipo de Nardosa. Algunos lo gritaban, fue uno a uno, pero cerramos con el golazo de Laucha Formica que conoce a Messi desde las infantiles de New Wells y compartieron selecciones juveniles. Hoy me convertí, sí, un poquito en Messi. Messi hace esos goles todos los fines de semana. Yo una vez cada día. Hace poco en una nota me ese hijo. Laucha sí me conocí y después me ayudó muchísimo cuando llegué al sub-20 a integrarme. ¿Y lo seguís? Porque él te sigue la carrera y tenés un contacto. Sí. De vez en cuando nos tiramos algún mensaje y esas cosas. ¿Le mandaste mensaje por el gol del otro día? No, no, no. Están a diario. Le escribí cuando sale campeón. Ahora que es tu gol. No me va a escribir. ¿No? Hay que ver si lo ve. Capaz que si lo ve se le escapa un mensajito. Pero bueno. ¿Pues sí? Que sea gol. Y bueno, el que lo tiene que subir te dice por, escuchame. Sí, bueno, le ponemos. Que le escriba, que te escriba, que te deje un mensajito por el gol. ¿Y si fue a lo Messi? Fue a lo Messi, fue a lo Messi. No tengo duda de eso. No tengo duda de eso.